La agrede de manera salvaje Fueron 15 segundos de terror los que vivió Jenny Fiorella Balboa Vargas Luego de que su pareja, identificado como Edward García de Iburga, la golpeara sin cesar Segundos antes del ataque, se ve al sujeto pidiéndole disculpas Se arrodilla en varias oportunidades, pero Jenny Balboa se negaba a perdonarlo En cierto momento, ella le dice claramente, no quiero estar contigo Hecho que llena de ira a Edward García de Iburga Inmediatamente, le lanza una cachetada, pero la mujer bloquea el golpe El sujeto, aún más enfurecido, se lanza contra ella La coge del cabello y le tira un rodillazo directo al rostro Primero le estaba pidiendo, perdón, ella le decía que no se acercara, que no se acercara Después ya los golpes, el hombre que le ha dado Vean que hay una tercera persona observando Sin embargo, no hace absolutamente nada para detener el ataque Jenny intenta zafarse, pero no puede Su agresor le lanza seis puñetes más en distintas partes del cuerpo No descansa ni un segundo Cinco rodillazos más al rostro, marcaron el final de esta brutal agresión Es recién en ese momento que el sujeto de gorro blanco interviene Coge a Edward García y cruzan la pista Cuando la mujer pensó que ya estaba a salvo Este sujeto voltea, coge una piedra de gran tamaño y se la lanza Por fortuna, la piedra no le cae y golpea la puerta de una vivienda Tras los gritos desesperados de Jenny Balboa Los vecinos intervienen, alcanzan al agresor y lo detienen Así te hayan engañado, así te hayan engañado tú No tienes derecho a nada Ahí te vas a dar cuenta tú No tienes derecho a nada Ahí te vas a dar cuenta Tú justifica al hombre, pero el día que tengas un hermano cuando le hagan eso Ahí te voy a ver, cuando tu hermano llore Hemos encontrado que estaba siendo agredida por la pareja Estaba totalmente casi dañada físicamente por la cara En tanto, la madre de Jenny aseguró que no es la primera vez Que García Diburga agrede a su hija Que anteriormente la había maltratado también Edward García quedó detenido en la comisaría del Agustino En las próximas horas, será derivado a la fiscalía del sector El agresor Diburga agrede a su hija del Agustino